Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Me pregunté Lo único que sé que quiero es tu amor Quedarme contigo hasta el amanecer Escuché, bebé, me gusta como el hace Me gusta como una noche me satisface Tu rodito como tu pelea y el base Yo vivo en el lado de una torta escaso Pese a tu vida a mí me detiene Sabe que me duches, eso no me conviene Quieres comerme, venga, aquí me tiene Sabe que yo soy el único que te previene Esa noche no es mi forma, no me adelanta Pero de un beso tú me dan el canto No se puede que yo, pero de tu manto Vení dentro de los dos, somos altos ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Me pregunté Lo único que sé que quiero es tu amor Quedarme contigo hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Todo mi capacitación? Oh, bebé Mi pétame contigo hasta el amanecer Oh, bebé UI'i Sois, sé, soy, soy, soy Soy, soy, soy yo Lo tuyo Diciendo El orgullo Que vengas de acá Me va recordando Otro momento lleno de pase Que quieras entre yo, mi mujer Hoy otra vez Seguro fechando ¿Cómo te va? Te quiero mi cama Una vez más Como tú te voy a ir a pase Que no te llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Que dormí contigo Hasta la pereza Que no te llegaste Bien